El esfuerzo que nos va a hacer este año, económicamente, de venir aquí al Alcoyano de hacer esta apuesta por este club. Yo sé que él apuesta mucho por lo deportivo, él sabe que es un buen club donde venir y dar ese salto, ese trampolín. Y nada, simplemente echar un poco marcha atrás y comentar que llevo cinco años de presidente. He tenido cuatro entrenadores y los cuatro entrenadores, en casualidad, dos han entrenado en segunda división, perdón, dos han hecho este año un play-off y han subido a segunda división. David subió con él al Alcoyano y Paco López entrenó con el Cartagena en segunda división. Yo creo que no es nada de extrañar porque es el Alcoyano. Con esto quiero decir que el club deportivo Alcoyano lo tiene. Y también comentar que ya no en mi época, sino en mi época anterior, sabe que en esta última década tuvimos también a Bordalás. A Juan Ignacio Martínez que ha entrado en su primera división y yo creo que esto dice mucho de este club uno. Es un club que tiene algo especial, él lo sabe, él lo palpa, él viene aquí y es lo que queremos todos, ¿no? También quiero, de parte de la directiva, de parte de nuestra ficción, de nuestra ciudad de Alcoy, darte la bienvenida y desearte lo mejor. Desearte lo mejor y yo creo que este año ha empezado con buen día. Has ganado un título en tercera división, has subido con tu equipo a segunda B y esperemos que no sea tu, que no sea tu, que sea el principio de algo importante para tu carrera deportiva, ¿no? Esperemos que el Alcoyano te ayude a conseguirlo. Es un buen coche, tú tienes que poner la gasolina y no tengo dudas, ¿eh? Que sepas que desde el primer día que tuvimos la entrevista contigo lo tuvimos claro. Quiero que sepan todos que hoy fue de unanimidad por parte de todos la comisión deportiva, ¿eh? Fuemos lo que definimos entre los tres que era nuestro entrenador y aquí lo tenemos. Vamos a empezar enfrentándonos los tres y yo en el sentido de que yo no hago ningún esfuerzo por venir al Alcoyano, ¿no? Los que trabajamos en fútbol, los que la gente que formamos parte, ¿no? De esta jungla como es el fútbol, sabemos perfectamente qué tipo de club es el Alcoyano, sabemos perfectamente, ¿no? Que tiene un encanto especial. Desde que hemos aparcado el coche ahí fuera ya olía a fútbol, lo que son sus instalaciones, lo que es su historia y lo que representa, ¿no? Para todos los entrenadores el rigor, la seriedad y el bienhacer, ¿no? El buenhacer de este club y de sus dirigentes, ¿no? En la vida no solo o no todo es dinero, no todo tiene que ver con la economía, evidentemente nosotros, ¿no? Yo como padre también, ¿no? Buscamos lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, ser nuestros sustentos, que duda cabe, pero hay algo más allá, ¿no? Y ese algo más allá es lo que uno viene buscando aquí en Alcoy, ¿no? El poder formar parte de esta familia, el poder seguir haciendo historia con este club y para nada, ¿no? El segundo enfrentamiento del presidente tiene que ver con que yo para nada, ¿no? Quisiese utilizar el Alcoyano como trampolín, sino que ojalá y que vayamos todos de la mano hacia otra categoría, cuando pueda ser, yo sé que están haciendo un gran esfuerzo por poner a mi disposición a los mejores jugadores y lo más importante es que a final de temporada todos estemos orgullosos y que podamos seguir ligados al Alcoyano y a poder ser en otra categoría. Vamos a ver, para mantener equipos en segunda B, gracias a Dios hemos tenido seis o siete propuestas, ¿no? Lo que sí me gustaría es que, como todo en la vida, formara parte de un proceso, ¿no? Y que los objetivos fuesen secuenciales. Me refiero a que, en primer lugar, vamos a sentarnos nosotros aquí, vamos a poder disponer el tiempo suficiente como para trabajar, poder formar la mejor plantilla posible, porque ningún entrenador es un mago, ¿no? Aquí no viene Berlín, aquí viene una persona que necesita de unos recursos, de unos recursos humanos, de unos recursos deportivos, en ese sentido yo siempre tengo claro, ¿no? Que el protagonista son los jugadores, lo he tenido claro desde que empecé hace 19 años a entrenar y lo sigo teniendo y cada vez mucho más claro dentro de mí. Y a partir de ahí el siguiente objetivo será ver cuál es nuestro ranking, cuáles son nuestros rivales, qué potencial tienen nuestros rivales y el siguiente, pues, será hacer la mejor primera vuelta posible, poder acabar o poder entrar pronto, ¿no? En la terna de esos equipos, ¿no? Que sean los que al final se disputen esas cuatro primeras plazas, colocarnos bien y después, si todo esto lo hemos conseguido, pues, tratar de dar el salto a otra categoría, ¿no? Pero vamos paso a paso, ¿no? El proyectar la imaginación o los objetivos, ¿no? A muy largo plazo es, para mí, equivocado porque le perdemos perspectiva y empezamos a ver cosas que no dependen de nosotros, ¿no? De nosotros sí que depende hoy poder aceptarnos, poder entre todos establecer cuáles son los jugadores de entre todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Que es más adecuado para formar la mejor plantilla posible, ¿no? Y a partir de ahí iremos dando paso y lo que sí os pido es que facilitéis por el Alcoyano, que al fin y al cabo es el interés de todos y cada uno de los que estamos aquí, incluidos los que estáis ahí enfrente, facilitéis que ese proceso se lleve de la mejor manera posible, sabiendo que es muy, muy difícil con los tiempos que corren poder ponerse a trabajar y hacerlo bien. Nosotros nunca hemos, hablo de nosotros porque siempre he trabajado, ¿no? Con otras personas, ¿no? No le hemos tenido miedo a la presión por una, por un aspecto que tiene que ver con que el primero que se exige a sí mismo soy yo, ¿no? Y no, todavía no he encontrado nada que supere esa autoexigencia, ¿no? A partir de ahí sí te puedo decir que, bueno, he tenido la fortuna, ¿no? Desde muy joven, ¿no? De poder entrenar en manquillos súper difíciles, ¿no? Es decir, manquillos como el de Granada, donde son 15 o 20 mil personas, ¿no? Las que se manifiestan a favor o en contra tuya en el caso de que el equipo lo haga bien o lo haga mal. Después tuve una experiencia también ante una afición muy exigente y con unos retos muy complejos, ¿no? Como va a ser elegido. Estuve en Salamanca, que es un sitio que me recuerda mucho, ¿no? Al interior de este estadio, de sus oficinas, del tipo de campo, es decir, que también tenemos una exigencia enorme, ¿no? Y tengo la clave que no tengo ni que decir, ¿no? Es el club donde vengo. Es decir, es un club muy complejo, es un club donde desde el primer minuto tenemos la exigencia de ascender, no solo esa, sino de filtrar el máximo número de jugadores del primer equipo y se han conseguido las dos cosas, no sin esa dificultad y ese peso, ¿no? Que recae siempre sobre la figura del entrenador, ¿no? En ese sentido puedo adelantar que estamos preparados. Acabo de aterrizar, yo soy una persona que me gusta volcarme al 100% en los proyectos donde estoy inmerso y sabéis que hasta hace dos días prácticamente hemos estado peleando por ascender con la tensión que eso genera y no solo eso, sino que hemos tenido que recibir un contrato en el Betis, ¿no? A lo mejor ha sido una pelea aún más difícil, aunque en este sentido tanto el club como yo lo hemos facilitado mucho porque yo creo que llegaba a ese punto en el que era recomendable, ¿no? Poder separarnos, ¿no? A partir de hoy nos sentaremos, tenemos una larga tarde de trabajo, espero que mañana también aprovechemos el tiempo. Yo estaré aquí hasta definir cuáles son las bases sobre las cuales se van a sustentar el proyecto y todavía no lo sé. Sé los jugadores que tenemos ahora mismo renovados, sé las incorporaciones que se han producido, me parece que tenemos una base lo suficientemente sólida como para poder decorarla, ¿no? Con esos jugadores que evidentemente hace falta y bueno, a partir de ahí irán cayendo los nombres y vosotros iréis siendo los primeros. ¿Cómo son mis jugadores? Es decir, nosotros, nosotros, o yo por lo menos trato de huir, ¿no? De ser, bueno, una persona a la cual se le cuelguen, ¿no? Aunque es inevitable, ¿no? Que al final cada cual por nuestra sensibilidad tengamos nuestra medalla, como digo yo, ¿no? Entonces, si la pregunta va en relación a cómo va a jugar el equipo, yo hasta que no los vea, hasta que no sepa qué tipo de equipo podemos hacer, no puedo pronunciarme al respecto, ¿no? Yo te puedo poner como ejemplo que he tenido equipos donde se hacía, ¿no? Necesario porque así el rendimiento era más eficaz, disponer de la pelota como arma para poder ganar partidos, como así lo hemos hecho en Ejido, lo hemos intentado en Salamanca y he tenido otro equipo que por la característica de los jugadores han tenido que ser más directos, ¿no? Como ha podido ser el caso de Melilla, un poco también Granada, ¿no? Porque disponíamos de delanteros como Volca, como Gordi, es decir, no eran jugadores, ¿no? Desde mucha asociación y si eran jugadores que a mí merecían, ¿no? Por lo menos que podían o que era mucho más recomendable jugar directo, ¿no? Y en el mismo vértice, a nosotros se nos han ido cayendo jugadores porque el primer equipo ha creído conveniente de imponer de ellos por las lesiones y no hemos tenido casi que inventar semana a semana, ¿no? Lo menos importante aquí es el entrenador y el entrenador tiene que partir de las capacidades de los jugadores, ¿no? Si yo vengo aquí a implementar algo que ellos no son capaces de realizar, el fracaso ya está garantizado desde antes de comenzar a caminar. Bueno, es decir, el no haber sido testigo directo como entrenador en este grupo no quiere decir que no lo conozcamos, ¿no? Nosotros tampoco es algo de lo que tengamos que alardear, ¿no? Porque cualquier profesional tiene que conocer lo que es su contexto, ¿no? Entonces nosotros somos absolutamente conscientes, ¿no? De lo que hay en el grupo, de la dificultad que tiene, de que hay equipos históricos que evidentemente van a ser opción clara, estar en la parte alta de la clasificación y otros equipos, que ya lo iréis viendo, que están conformando plantillas muy poderosas, ¿no? Y que también van a ser dignos rivales, ¿no? Por estar arriba, ¿no? En cuanto al talón de Aquiles es verdad, ¿no? Que este año ha pasado eso, pero también han ocurrido, han ocurrido cosas muy buenas, ¿no? El Collao ha sido una baza fundamental para poder estar arriba sin corregirme, si mal no recuerdo, a falta de tres o cuatro jornadas, cuando viene aquí Lleida se juega por ser líder del grupo. Eso quiere decir que un mes antes de terminar la competición, el Alcoyano pudo ser líder del grupo tercero, ¿no? Y eso también está, bueno, a favor de los que han trabajado aquí anteriormente, ¿no? Bueno, vamos a ver en principio, hay gente de la casa con la que quiero reunirme, que yo creo que son perfectamente válidas, ¿no? Por su trayectoria y por su formación y, bueno, a mí sí me gustaría traer, ¿no? A otro componente, pero bueno, eso ya lo iremos discutiendo con los días y siempre y cuando aquellas personas que yo quiero que estén aquí, ellos también valoren que quieren y que pueden estar, ¿no? Bueno, no sé exactamente la situación contractual de cada cual y sí que es verdad que, bueno, esto va a tener que ver con las diferentes reuniones que vayamos manteniendo y de cómo nosotros veamos, ¿no? Que se puede ir complementando, ¿no? Las piezas de las que ya te refiero y ponemos, es pronto, de verdad. Si supiese algo ya me vais a ir conociendo, ¿no? En el día a día, ¿no? A veces será hasta ingrato, ¿no? Escucharlo porque no tenía el pelo de la lengua y creo que ahora mismo no puedo contestar algo que conozco. Sí, bueno, en eso tenemos que centrarnos, ¿no? Evidentemente, hoy día el dominio de las áreas, ¿no? Que se ha convertido en un tópico es importante. Y hoy se ha convertido en un tópico porque no entiendo eso del dominio de la área, ¿no? Porque parece que lo que pasa en zonas intermedias no influye en lo que ocurre en la área, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que las cosas en el fútbol al final, por su propia reglamentación, ocurren en las porterías, ¿no? Y poder garantizarnos a alguien que la proteja bien y poder garantizarnos a alguien que sepa conquistarla, ¿no? A la portería contraria para mí. Evidentemente, para vosotros es importantísimo, ¿no? Para vosotros y para cualquier país. ¿Qué es el fin de portero que te gusta? Los porteros los buenos. Ya. No, pero vamos, que fue con los pies, que salga mucho. Hoy día como característica fundamental de un portero que todo mundo busca es que no juegue con los pies, ¿no? Yo prefiero que tenga antes de esa cualidad a otras, ¿no? Me parece que se está olvidando, ¿no? De todo aquello que tiene que hacer un portero, el porte que por lo menos sepa pasar con los pies, ¿no? Yo creo que las intervenciones de un portero tienen que ver con todo, ¿no? En principio, que tenga seguridad. Vosotros estáis, me estáis diciendo a mí, ¿no? Que bueno, que es el tipo de terreno de juego que nos vamos ahí encontrando, el tipo de juego que se practica en la segunda división B, es muy dependiente también de la acción de a balón parado, un portero que domine el área es importante, un portero que transmita seguridad es importante y si después tiene el club de poder iniciar el juego desde equipo con garantías, pues mejor, ¿no? Pero vamos a empezar por lo que tiene que ver con su propia portería y después como un aspecto que suma, veremos qué puede hacer en relación con la portería con dos años. Porque la victoria, todas las que has comentado en el grupo cuarto, necesitamos un poco alinearte, ¿no? Quizá vos hubieras podido eso. Yo tengo muchas ganas de trabajar por esta zona, la gente que me conoce lo sabe desde hace varios años, bueno, yo tengo desde la salida del Baza, ¿no? Tuve un montón de propuestas con el equipo del grupo tercero, al final me decanté por dirigir al equipo de mi ciudad, ¿no? Que para mí era un lujo en aquel entonces, como es el Granada, y desde entonces tenía muchas ganas de venir por aquí, ¿no? Algún año, ¿no? Que he podido, o que han podido cuajar las negociaciones con alguno de los clubes del grupo tercero, y la verdad que creo que llevo en el mejor momento y al mejor club posible, ¿no? Yo creo que por todo lo que decora, ¿no? Lo que es el club, el mensaje no lo están mandando ellos. Es decir, yo veo las dos veces que he venido aquí a presenciar partidos y, bueno, repito, todo lo que es la decoración prácticamente de todos los habitáculos del club. Se trata de una afición entusiasta, se trata de una afición históricamente, ¿no? Ha estado muy relacionada con el esfuerzo, con la pasión, con la moral, ¿no? Que es una palabra que aquí se utiliza mucho y poco a poco veo que ha sido capaz de adaptarse también a los tiempos que corren, ¿no? Que noto ese esfuerzo, o por lo menos noto ese esfuerzo físico y yo creo que toda esa pasión, toda esa energía hay que reconducirla, ¿no? A un bien común y a un tipo de fútbol que hoy día, evidentemente, está mucho más adaptado a nuestros tiempos, ¿no? Yo creo que es una afición en ese sentido ejemplar, que ha comprendido todas estas cosas y que ha tocado, ¿no? La gloria, últimamente, del fútbol profesional, en el fútbol profesional, en el segundo divisional, ¿no? Yo no le puedo prometer nada, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que vende, ¿no? Antes de empezar por iniciar la... Bueno, su andadura en los equipos es que va a hacer determinadas cosas, ¿no? Vamos a ver lo que somos capaces de hacer en relación al equipo, ¿no? Que estamos capaces de confeccionar, y yo insisto, y por la gente que me rodea, ¿no? Presidente, OBI, la Comisión Deportiva General, ¿no? Yo creo que van a hacer un gran esfuerzo, ¿no? No solo económico, sino relacionado con gente que tenga ese sentimiento de pertenencia, porque es la entidad, para que tengamos y dispongamos del mejor equipo posible. Y nosotros, lo que sí te digo, tanto Oscar Cano como el cuerpo técnico, ¿no? Que forme parte de este proyecto, que nos vamos a entregar al máximo, ¿no? Y que vamos a enviar siempre por el Alcoyano, así como lo hemos hecho, ¿no? Tal y como lo hemos hecho, lo equipo por donde hemos ido pasado, con la suerte que nos ha ido tocando, ¿no? A veces ya sabéis, ¿no? Que esto del fútbol es un poco, bueno, subir, bajar, es un poco montaña rusa, ¿no? Yo la he vivido en todos los colores, he vivido la grandeza de los ascensos, de cumplir y de cumplir objetivos, de estar por encima de los objetivos y también, incluso en el mismo año he vivido, ¿no? El casi poder filtrarme a primera división, porque había, en su momento, interés de un club a no ganar durante diez jornadas en Salamanca y que eso nos pase la destitución. Por eso no se puede prometer nada, ¿no? Lo que sí que es verdad que yo quiero anticipar que la afición en relación a lo que es el trabajo, el esfuerzo y todo ese tipo de cosas que se le presupone a cualquier profesional va a salir orgulloso de lo que su equipo, ¿no? Con independencia del resultado que obtenga.